Música Este es el Navy Pier de la ciudad de Chicago Música Desde acá parte la mítica ruta 66 Música 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 También llamada la segunda ciudad o la ciudad del viento Es la ciudad más grande del estado de Illinois y la tercera más poblada de Estados Unidos Detrás de Nueva York y Los Ángeles Bienvenidos a Chicago Son las 12 de la noche, recién acabo de arribar a la ciudad de Chicago Estoy en el aeropuerto de Chicago O'Hare Y ahora voy a ir hacia el lado del centro en tren Hay que buscar los carteles que dicen Train to City CTA Acá están las maquinitas para comprar el boleto del tren para ir hacia la ciudad Hay un boleto sale de 5 dólares, el boleto por todo el día también sale de 5 dólares Y un boleto por 3 días cuesta 15 dólares El boleto incluye tanto trenes como buses en la ciudad de Chicago y para llegar hasta el aeropuerto Estos son Para ir al downtown, al centro de la ciudad de Chicago hay que agarrar la línea azul del tren CTA Malas y buenas noticias Es la 1 de la mañana, me demoré un ratito comprando el ticket Y se fue el último tren, el próximo es como a las 2 y media de la mañana Pero hay plan B Hay unos buses que te llevan hasta otra parada de tren En donde si el tren pasa más seguido y es gratuito Así que está bueno porque si perdés el tren no tenés que esperar una hora y media Así que allá vamos 1 y media de la mañana, el bus del aeropuerto nos trajo hasta la estación Rosemont Así que de acá vamos a tomar la línea azul hacia el downtown En el downtown yo voy a tomar la línea roja porque tengo que ir al hostel en donde me voy a quedar Pero bueno, ahí desde el downtown se puede hacer varias conexiones con otras líneas que van hacia varios lugares de la ciudad de Chicago Este es el Riley Hostel Me costó algo así como 38 dólares la noche con los impuestos incluidos Lo pueden buscar a través de cooking o yo lo reservé a través de hostelworld.com Lo bueno del hostel es que se puede hacer el chicken a cualquier hora Acá, las 24 horas, la entrada es autónoma Si llegas fuera horario, digamos si llegas de la noche muy tarde te dan un código Te lo pones en la puerta y ya ingresas Y después te dejan las tarjetas de la habitación La llave de la habitación Ahí arriba del escritorio Entonces podés entrar a cualquier hora, eso está muy bueno Acá en Chicago por lo que entiendo hay un impuesto de un 17,5% Para cualquier hotel, hostel, departamento, lo que sea Por eso suele ser un poco más caro que otras ciudades Esta es mi habitación en el Riley Hostel Tiene cuatro literas o cuchetas Están muy buenos los pelchones Esta acá en mi cama en la parte de abajo La B Tiene lockers acá Te venden por 5 dólares un candado si no tenés Acá hay otros lockers más Y por todo el hostel hay varios lockers también Tiene varios enchufes Por si necesitas enchufar varias cosas Algunos cargadores USB Así que están muy completos ¡Buenos días! ¡Buenos días! Mejor dicho Ya estoy en la ciudad de Chicago Mi vuelo llegó anoche tarde Terminé llegando al hostel como a las 2, 2 y media de la mañana Así que hoy no me levanté muy temprano Me estoy quedando en el hostel Riley Que está a media cuadra del estadio de los Chicago Cubs De Béisbol Que precisamente está allá atrás Es el estadio de los Chicago Cubs Ahora voy a tomar el tren de la Iña Roja Para empezar a recorrer Chicago Para empezar a recorrer Chicago Este es el Navy Pier de la ciudad de Chicago Con un lugar espectacular para dar un paseo Un muelle enorme lleno de bares y restaurantes Y vistas espectaculares al lago Michigan Y a la ciudad de Chicago Construido entre susatchitos Y a la ciudad de Chicago Poderlo la Fresh Sur Y aquí con un來了 Romano Story Tu tienes Construido con tu Gracias por ver el video. Estoy en Tecló, en español la nube. También lo llaman el frijol o el poroto. Es uno de los lugares más fotografiados de la ciudad de Chicago. Sigo recorriendo el Millenium Park y acá en este lugar cuando es invierno hacen una pista de patinaje sobre hielo. Acá al ladito de The Clough. Esto es The Crown Fountain. También acá en el Millenium Park. Es una obra de arte interactiva. Está espectacular este lugar. Dan ganas de sacarle foto a todo, todo el tiempo. Está hermoso para pasear y caminar durante horas. Visita obligada si están en Chicago. Pasar por el Millenium Park. Está espectacular este parque en el medio de la ciudad. En pleno centro. Rodeada de todos los rascacielos. Las vistas son espectaculares. Y lo lindo del parque es que está dividido en varias secciones con distintas cosas. Y la verdad es que es muy pero muy bueno. Acá a pocos metros del Millenium Park, en el lado sur, está el Instituto de Arte de la ciudad de Chicago. Desde acá parte la mítica ruta 66, que cruza gran parte de los Estados Unidos y termina en la ciudad de Los Ángeles, en California, en el Muelle de Santa Mónica. En total son aproximadamente unos 3.900 kilómetros. Se las partenanولes de Baja Gas A. T aim sa acertan prototilleles. En total sonToilé. 1.000 kilómetros. Entre lasุas de Baja Gas A. 1.000 kilómetros. Son Biology 3, 40 kilómetros. Son Explorer 35, 50 kilómetros. Sintema deifying. 0.5nierening, 12 kilómetros. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. ¿Realmente viniste a Chicago y no probaste la pizza al estilo Chicago? Gracias. 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 Gracias.